Hola que tal, ya estamos aquí en Boom Donuts, le caímos aquí, yo soy Jesús Chavarría, está conmigo la linda Jackie, y aparte de que le caímos para probar las donas, que están increíbles, bueno esta otra la probó, está muy buena, esta que estoy comiendo tiene tocino, no se imaginan, es una... Es tocino y mable. Esa, esa, ya ni sabe. Aparte de eso, quisimos aprovechar para radicarles de una película que recién se estrenó y que realmente vale la pena ponerle atención. Vale mucho la pena, la verdad es que no se extraña mucho de esta película, de hecho fue anunciada el trailer hace no mucho, creo que hace como un mes fue anunciada el trailer, lo cual es bastante raro, porque normalmente los trailers se avisan hasta de la película un año antes, y es, a mí me impresionó mucho, digo además de contar con un cast que pues es como, no sé, no se espera que lo veas en ese tipo de películas. Un poco, un poco usual. Ajá, pero a mí me gustó mucho y me impresionó, era de las películas de las... Yo no esperaba nada y obtuve más de lo que quería. Hay que decir que el director es Nacho Viralondo, es un director al que yo he tenido oportunidad de seguir de cerca su carrera, realmente me considero alguien que disfruta mucho de los trabajos. Es un director español que se distingue por tener propuestas realmente insólitas, por hacer un acercamiento poco convencional a ciertos géneros, hacer ciertas mezclas de géneros, pero además por meterse en verdaderos problemas argumentales de los que suele salir bien librado. ¿No? Basta mencionar que... Bueno, si ustedes todavía no han visto la película, bueno, o si ya la vieron, aún así, dense una vuelta y busquen su cortometraje, se llama 7.35 de la mañana, es una joya, una pequeña joya, ese cortometraje es nominado al Oscar, es una especie de comedia negra, plagado de, bueno, de una ironía muy, muy disfrutable, realmente no sabes si sentir miedo por el protagonista o dejarte seducir por el encanto de las cosas que está haciendo, es un cortometraje que tendría que darle un vistazo. Y bueno, la que es una verdadera joya, su salto al alcometraje, que es la película de cronocrímenes, que es en donde yo les hablaba, el sujeto se mete con este arroyo de los viajes en el tiempo, se mete en unos enredos que de pronto conforme vas a hacer una película no sabes cómo vas a salir de ellos, pero logra salir, avanza y vuelve a salir. No, no, Nacho y Galando es un director al que hay que poner la atención. Sí, claro, ha explorado opciones en las que no esperaríamos que se resolvieran de esa manera, incluso muchas de sus resoluciones son como las más lógicas, pero así no se tuviera ocurrido. Sí, porque además él está jugando con este asunto, que también hizo la de extraterrestre, que es una película, una especie de, la han catalogado como una comedia antiromántica, quizá tenga razón en hacerlo. Probablemente es un nuevo género, pero sí, probablemente. No, pero bueno, son películas que tenían que ver ahora, pero ¿de qué trata esta película que estamos viendo? Obviamente nos referimos a Colosal, que aquí en México ha sido titulada como Ella es un monstruo. Y bueno, lo que trata la película es que Anne Hathaway, esta chica, empieza teniendo problemas con el alcohol y llega a su pueblo natal, en el cual se da cuenta que es, ¿cómo se puede decir? La proyección de un monstruo que está atacando una ciudad de enlace. Que eso realmente ya no es un spoiler de parte nuestra, porque en el trailer se ve claramente que de lo que nos está platicando, como nos va a hablar la película, es de las implicaciones que tiene el asunto de que esta mujer esté conectada con un monstruo que está aterrorizando cada cierto tiempo la ciudad de Seúl, en Corea. Esa responsabilidad que tiene la persona de ese poder, llamémosla así, cuando ella se da cuenta que es este monstruo y que realmente está pasando ese conflicto que tiene dentro de ella, cualquiera lo tendría. Es sobre lo que se basa la película, la película parte como para ser una especie de comedia romántica, sincero totalmente, porque romance no es lo principal de la película, pareciera que sí lo es, pero en realidad no. Por lo mismo yo no diría que es parte de la propuesta, solo es un punto de partida. Es una comedia, más bien una comedia drama, porque se enfoca en los problemas de arconismo que tiene la morra, lo que esto está provocando y lo que es tener que reencontrarse con algo de su pasado que además resulta que tiene consecuencias de magnitudes inimaginables. Y que son reales y que ella está consciente de la realidad de la que está pasando, pero además también muchos creen que el punto central de la película son los monstruos y tampoco, pero sí hace alusión a... Que es lo más interesante, ¿no? Digo, la película se plantea como una especie, como decía yo, de comedia drama, con este discurso ahí reflexivo con respecto a la responsabilidad y terminar hablando de lo que significa que dice a sí mismo, pero a través de la inclusión de los kaiyus, en este caso de los monstruos gigantes. Sabemos que el kaiyo es un término que se utilizaba en Japón para las películas de efectos especiales, que después terminó usándose para hablar de las películas de monstruos gigantes, que bueno, que se consolidaron a partir de lo que fue Godzilla en 1954. Ahora, la película tiene un rollo feminista muy claro. Muy claro. Y muy importante, que la conecta también con otras películas de kaiyus, por ejemplo, la de la mujer de 50 pies. Sí. Que en 1958 tuvimos una de esas películas y luego tuvo un excelente remake, que no por ser una gran película, sino por quien la protagonizaba, que en ese entonces era todavía una sex symbol, que era Darihan, y que nos habla de este entorno con respecto a la violencia de género, que también tiene esta película, ¿no? En la cuestión relacionada con las mujeres y que sirve como sustento a esto que estamos viendo en la película de Colossal, ¿no? Sí, incluso hay como un detalle muy claro en la preocupación de las mujeres por la sociedad y la preocupación de los hombres por solo ellos mismos. Sí, es un choque ahí entre lo que es el machismo, la responsabilidad de tus actos, la reflexión sobre la cuestión del alcoholismo. Y también un poco el bullying, ¿no? Pero creo que sí es especial el bullying que ha existido en estas frases que te decían si te molestas porque le gustas. Ajá, tiene mucho que ver con ese asunto. Ahora, bien dice Jackie, estamos viendo ahí un robot gigante que también sale, ya lo han visto en unos cortos. No es propiamente un meca porque los mecas se caracterizan por estar tripulados. Sí. Pero sí hay cierta conexión también, entonces hace un poco de referencia a todo esto. Yo creo que Nacho Vidalondo hace muy bien lo que ya nos había mostrado en otras ocasiones, lo vuelve a hacer muy bien en lo que es su primera producción, gran producción, digamos, hollywoodense. Totalmente. También hay que hacer un poco de referencia a que sí es un tema medio sci-fi, pero no completamente porque sí hace alusión a los portales, a este tema fantasioso que ya habíamos visto que nos había presentado un poco Stranger Things, una realidad alterna dentro de nuestra propia realidad, pero tampoco es... Por eso es que si hablamos de una mezcla de géneros en realidad, estaremos refiriéndonos un poco a la comedia, cuando el tinte es de drama, y a la fantasía más que a la sensación de ficción, porque no vamos a elementos científicos que son la base para este género, ¿no? Sí. Es más de cuestión de una cuestión fantástica, es un absurdo que tiene sus problemas. A mí me parece que la película de pronto estira demasiado ciertas convenciones, que le tienes el comprar, y decir, bueno, sí, ahora entiendo por qué, si se supone que estaba en la bancarrota, no sé de dónde sacó dinero para comprar esto, pero de pronto tienes que entrarle a ese juego para que la película termine de funcionar. A mí me parece que que esta vez no termina de dar ancho, sobre todo en los momentos del alcoholismo. Es muy light el acercamiento que hace ella, ¿no? Sí, de hecho, a mí tampoco me convenció ni ella, ni el actor, que es su novio, que es el actor de La Bestia, que también es de Legion. Sí. De hecho, él sale con un marido, digo, con un novio, con su marido, vivía con él, que sí es un tanto pusilánime. Bastante. Inglés, aparte. Sí hacen alusiones de un track de noves, americano. Hacen una burla, un poco de ese rollo. A la supremacía, digamos, al ser. Sí, al machismo, de pronto, el machismo campirano, por así decirlo, al estilo gringo, ¿no? Al estilo gringo. Y creo que en ese sentido lo retomo muy bien, pero sí creo que es algo inconsistente el planteamiento de esos momentos de alcoholismo por parte de Anjata Gray, aunque Nacho Vigalón no sabe de pronto darle ahí unos toques un tanto inquietantes y al último nostálgicos a toda la película, que eso es lo que termina de enganchar. A mí me parece que es una de esas piezas que no es para todos los gustos, pero que si le dan la oportunidad de darle un vistazo, realmente la van a disfrutar, se van a dejar sorprender y también, bueno, va a ser necesario que dejen pasar algunos de estas convenciones excesivamente estiradas, ¿no? Yo sí, yo insisto que Anjata Gray me queda de ver un poco en esas partes donde es alcohólica, que no son toda la película. Él sí es bastante raro. Y es, sí. Pero lo logra, porque es un personaje que podría haber caído directamente en el estereotipo, sin embargo, no lo evita del todo, pero al contrario, lo utiliza para ser un personaje realmente un tanto retorcido y, ¿no? Muy retorcido. Y me parece que también es una película, no las estoy espoyando, solo les diré que es una película que no busca ser, ¿cómo se dice? No es consecuente con los personajes, ¿no? Tiene un final que les tenga piedad a ninguno de ellos. Es una película que siempre se pretende hacer una franquicia de la película. Sí, o que quiera ser, este, condescendiente. Sí, tampoco. En ningún momento lo es. No. No vamos a encontrar ahí, por eso es que tampoco es una persona, una comedia romántica. Primero, por lo que decíamos, el romance no es la línea principal de la película. Ni siquiera es realmente, este... Un romance. Un romance. Y por otro lado, tampoco busca, este, ser feliz, pues. O sea, es realmente ver que hay cosas que haces que no tienen remedio. En la vida hay cosas que son irreparables. Y de eso es de lo que habla la película. Entonces, creo que es un absurdo que funciona muy bien, que no es para todos los gustos. No. Pero que, sin embargo, este, es muy interesante y muy divertido. Y nos muestra que si dejamos de subestimar o de estigmatizar ciertos géneros, como en este caso los monstruos gigantes, el Kaiju y los robots gigantes, la cuestión fantástica, se pueden contar historias que pueden ser reflexivas y muy interesantes. Pero yo creo que es una película que sí valdría la pena que le den un vistazo. Es una película muy interesante para este fin de semana. Y pues ahí ustedes sabrán, aquí está lo que nosotros opinamos según nuestro análisis. Yo creo que ya es tiempo de irlo, solo tengo que decirles tal vez, ¿qué tenemos que decirles? Dos cosas. Ah, ¿tenemos regalos? Tenemos regalos. Sí, y no hay que olvidarlos. Este, los amigos de Sima nos mandaron las temporadas completas, en este caso la quinta, y que sobre zombies, que realmente en la serie nunca les llaman zombies, son caminantes, ¿no? Son caminantes, son, tienen diferentes, depende de qué tribu sea a quien se refiere, se llaman de diferente manera, pero pues es una de las, es la serie que revivió y mató a los zombies en nuestro mundo. Sí, eso habrá que explicarlo otra vez con más calma. En fin, como sea, pues aquí la tenemos, creo que ahí se ve y no da el charlazo. Métanse a nuestra página de Facebook, que es Rocket, que está en, bueno, que está en Facebook, a la fanpage de Facebook. Métanse y ahí, mándenos, que nos manden el nombre de tres actores de la serie, para que sea sencillo, los primeros que lo contesten y nos pongan su nombre completo, por favor, vía un mensaje privado, que se lleva en esta serie, una de estas, una de las dos. La quinta, la quinta, la quinta. Ahí nos ponen cual quieren. Y, este, ¿qué otra cosa? Pues ya nos vamos, gracias a la linda Jackie. Gracias a ti, Chucho, y gracias a los donas artesanales. Vengan, están aquí. Yo sigo comiendo la mía. Cerca del centro de Culiacán, en Miguel Ángel de Querétaro, les vamos a ponerles todos los datos aquí, y vengan, son donas artesanales y sabores diferentes. Están bien. Yo estoy probando la que es de cocino. ¿Tiene maple? Sí, sí, tiene maple. Y la verdad, es una delicia, está ahí muy bacán. Ya nos vamos. Ah, y por cierto, los dejamos aquí, este, con una, un pequeño, una entrevista que se hizo la linda Jackie, este, después de este video, chequenlo, y nos vemos pronto en Blue Rocket. Así es. Muchas gracias, Jackie. Gracias, Chucho. Adiós. Bye. Welcome to Mexico. Thank you. It's your first time here, right? For me it is, yeah. Not for me. But welcome, and we're so happy that you're here. Thank you. Really, Spider-Man, okay? So, it's really, it's really cool that you're here. No, it's great to be here. Now, talking about the character. Peter Parker is a really human character in the comics. I mean, like, it's, he had times, like, he had no money for the bus, and he needs to walk in the rain, because he had no money. How do you prepare to be this special character? Like, it's a superhero, but it's superhuman, too. Yeah. That's a really good quote. He's a superhero, but superhuman. You know, I think it's very important, because we've seen the billionaire, we've seen the god, we've seen the soldier, and now it's time to see the kid, and I think that is the most grounded version of what a superhero movie should be. And the amazing thing about Peter Parker is, yeah, he's poor, and he doesn't have much money, and he doesn't necessarily live the best life, but he gets these incredible powers, and he stays the same. Yeah. You know, that's why he has this false identity, so he can keep and remain the same person and truthful to himself. So, he's really an inspirational person, and someone that I've learned so much from over the last few years. Okay. And he's also, you know, he has changed throughout his life in the comics. You kind of relate to him, like you plan, grow old and grow out about his personality with him, like with the movie? A hundred percent. A hundred percent. I feel, I think my ultimate goal is no one wants to be Wolverine now, after Hugh Jackman. No one wants to be Iron Man after Robert Downey Jr. I'd like to do Spider-Man for long enough, and to play him for a good few years so that no one wants to be Spider-Man after me. The last Spider-Man. I want to be the last one. Or maybe the last one as Peter Parker. Yeah. I'd really, really love to see a Miles Morales movie. That should be great. It would be so cool. And Laura, thank you for coming. How do you feel like now, being part of this Spider-Man cast, and now, well, you've portrayed one of the most important characters in all the universe of Spider-Man. I mean, Liz, it's first girlfriend of someone that it's not important, but after she marries one of the most amazing villains of all the world in the Spider-Man, how do you feel about that? It's an honor to be playing her, and people who know the comics really care about Liz and are big fans of hers. And I'm just so happy to be the person that introduces her to a wider audience and bringing her to life on the screen. I mean, you know, I kind of focused on more of the high school Liz, because that's where we're at. However, that's really different from my Liz. You know, Liz in the comics was kind of mean and sort of like, you know, dating Flash and like, not the coolest. And, you know, I think that this version, people are really going to like her and relate to her. Okay. Okay, well, thank you very much. Thank you so much. I've never seen them high like that. Yeah, I've never seen them high like that either. That's kind of dope. One, two, three, four, five. I'm sorry, 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 I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Gracias por ver el video.